Lo que mi presidente nacional diga, eso se hará. Entonces, si él tomó esa determinación, yo con mucho gusto acepto y acato dicha disposición, porque ante todo está la institución. Sin embargo, no va a haber ninguna postura de defensa en ese sentido. No, 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 para nada, no, para nada. Lo que mi presidente diga, eso se hará. Los motivos, si son para la unidad del partido, adelante yo con mucho gusto acato, de manera respetuosa y obediente, sobre todo porque soy leal al partido. Gracias por ver el video.